Con mi compañero Federico le traemos un super programón para este sábado. Ya saben, vamos a tener grandes notas, grandes invitados, porque la palabra programón así lo indica, entonces tenemos que trabajar al respecto. Vamos a estar charlando con el señor Pablo Toledo, con las reinas de Señorita Independencia Tucumán y además un mano a mano con Andy y Bárbara Muschietti, los director y productoras de la película IT. También vamos a agregar un nuevo deporte llamado trébol, donde es algo único de un triángulo, tres personas, tremendo. Y también vamos a presentar el primer evento de la organización Techo, de todo, de todo. ¿Cómo catamos vino? Bueno, ya saben, ya saben, así que gente, no se pierdan Vox Super y ¿cuándo, Jessy? El próximo sábado a las 5 de la tarde por la pantalla de Canal 10.